Muy buenas gente, soy Etimaester, no os imagináis lo contento que estoy porque estaba mirando el E3 de Nintendo, ha habido cosas que me han gustado, otras cosas que bueno, me las esperaba, otras cosas que bueno, que ni fu ni fa, pero es que lo último es casi espectacular, aunque algunos puedan decir que es humo, ya el hecho de saber que una secuela de Zelda, Bates of the Wild, el próximo gran Zelda, me imagino, está en desarrollo, es espectacular, es espectacular, quita un montón, pero un montón de interrogantes que llevo haciéndome y que he traído bastantes veces al canal, de cómo debería ser o cómo sería el siguiente Zelda, yo este Zelda, particularmente esta secuela que ha sido anunciada, yo no la espero hasta dentro de 3, 4 o incluso, no descartaría 5 años, quizá 5 años sea demasiado, pero dentro de 3, 4 años me parece factible que veamos esta segunda entrega, pero ya para empezar, ya sabemos que es un juego que va a ser una secuela directa del anterior, que va a compartir motor gráfico, va a compartir en este caso estilo gráfico, estilo artístico, y que en este caso también Link y Zelda van a ser personajes que repitan respecto a la anterior entrega, y que hemos podido ver en este pequeño anticipo, este pequeño trailer, no podemos decir ni trailer, simplemente unas cinemáticas, que por lo que he visto, pues bueno, después de los acontecimientos de Zelda de Wild, pues parece ser que tanto Link como Zelda investigan, creo yo que las catacumbas o en lugares subterráneos cercanos al castillo de Hyrule, o al menos eso es lo que parece, pues están descubriendo, o parece que están viendo de donde viene esa esencia maligna, ese pringue de maldad, que podemos ver en varios lugares de Hyrule, los que hayáis jugado a Zelda de Wild, podéis ver como por ejemplo cerca del coliseo, cerca del castillo, cerca de muchos lugares, como también algunas torres, algunas torres repartidas por Hyrule, pues todo eso está rodeado, hay pringue de maldad, y parece ser que en este caso están tanto Link como Zelda investigando el origen de ese mal, de ese pringue de maligno, que todavía hay en Hyrule, pese a haber derrotado a Ganon, y dan con un personaje maligno, que no me atrevería a decir quién puede ser, pero puede que sea, en este caso, el cadáver, el cuerpo de Ganondorf, o de alguien, de algún enemigo, en este caso, del que procede todo ese poder maligno, y la verdad es que me he quedado totalmente roto, porque ya para empezar, aunque haya sido un vídeo muy escueto, ya hay materia para un grandísimo juego, y ya sabiendo de que al ser el estilo artístico, y que ya me imagino que el mapeado, como mínimo, debería ser como en Zelda de Wild, pues yo ya me imagino que el juego puede ser espectacular, lo que hemos hablado un montón de veces, si a este videojuego, también estoy yo conjeturando, estoy aquí yo soltando historias como si conociera como base del juego, pero si al mundo abierto, como hemos visto, en la anterior entrega, le sumamos, en este caso, esta historia, que parece como incluso más oscura, puede ser, y le implementamos, pues el tema de mazmorras, templos clásicos, y de nuevas misiones que hacer, salvándonos un poquito de lo que es lo clásico en Zelda, es decir, que tenemos que salvar a la princesa, o quien sabe, después de aquello, de lo que sucede en este vídeo, Zelda queda capturada, y tenemos que rescatarla, haciendo diferentes misiones y demás, es que no sé, es que no sé, me ha dejado esto, pues, un hype por las nubes, ya sabiendo que está esto en desarrollo, sabiendo que va a ser una secuela directa, sabiendo las posibilidades que hay, que va a ser un mundo abierto, seguro, y que espero que lo implementen con mazmorras clásicas, y sabiendo que esta historia va a romper un poquito con lo que suele ser, al menos en la saga Zelda, de rescatar a Zelda, me imagino, y sería algo espectacular. O sea, si han escuchado a los fans de Zelda de toda la vida, y se implementan ese mundo abierto, tan maravilloso, que podemos disfrutar a día de hoy con mazmorras clásicas, yo creo que puede ser algo brutal, y creo que puede superar esta entrega a la anterior. Luego el juego será como sea, pero esto me da a pensar de que, ponernos en la temática del punto de que hemos vencido a Ganon, y de que vamos a ver el origen de ese mal que todavía está latente, pues me parece una muy buena opción, y quizá nos dé algo más de luz a la historia que hemos visto en Zelda Breath of the Wild, que la historia ha sido criticada porque no ha sido demasiado profunda, pero es que quizá, ahora lo pienso, quizá haya sido poco profunda, o no nos haya contado demasiadas cosas, demasiados detalles a propósito. Yo tenía mis serias dudas de que dentro de que la saga Zelda puede haber historias que te gusten más, que te gusten menos, que la historia quedara un poquito más... con más cuerpo, más consolidada, y Breath of the Wild me dio la sensación de que la historia me faltaba algo. Quizá yo pensaba que era por el tema de la libertad, de que cada uno construye su propia historia, pero viendo este tráiler, no me extraña que dejaran tantas cosas abiertas, tantas cosas al azar, porque con lo que hemos visto, que os animo a que lo veáis, ¿os imagináis las posibilidades que hay? Ahora mismo, yo hacía tiempo que no me ilusionaba con una escena de vídeo en un E3. He visto Link's Awakening, que ya tiene de hecho fecha, el 20 de septiembre, el Cadence of Hyrule, que sale el 13 de junio, han sido anuncios que me han gustado mucho, de hecho también para Link's Awakening han anunciado una edición especial, en principio para América, pero me imagino que también llegará a Europa, también un AmiVo, que sale el mismo día, el 20 de septiembre de este año 2019, y el 13 de junio prácticamente en dos días, es que es pasado mañana. Sale pasado mañana, respecto a esto, estoy grabando esto, hoy es día 11, acabo de ver el E3, lo pongo en situación, y es que es pasado mañana, en 48 horas, en menos de 48 horas podemos pillárnoslo. Estaba muy contento por eso, pero es que esto me ha reventado la cabeza, así, tal cual lo digo. Y estoy muy ilusionado, claro, tocar a esperar 3, 4 años, me imagino si saliera antes sería la leche, pero estoy muy contento, estoy muy contento porque no creo que haya sido una vendida de humo, porque yo veía, empecé gustando el E3, tal, el anuncio de diferentes cositas que me interesaban, de juegos que ya estaban programados para este año, pero es que, esto, ha sido espectacular, no me lo negaréis, todo celdero, yo, ni el más optimista, yo me esperaba a jugar algún remake, tipo Carina of Time, o que lanzaran por fin una colección HD, con este caso con Twilight Princess, Wind Waker, incluso Skyward Sword, me esperaba algún anuncio de esto, pero las secuelas que están trabajando ya en ella, incluso cuando lo he visto por primera vez, digo, será un DLC, un segundo DLC, o un tercer par de DLC, es mejor dicho, digo, pues también me haría ilusión, pero cuando han dicho que es un nuevo juego, me quedan flipando, flipando, de hecho, ahora estoy todavía en shock, de hecho, seguramente cuando pasen unas horas, pasen un tiempo, pues, imaginaré más cosas sobre, sobre este nuevo Zelda, Breath of the Wild 2, lo vamos a llamar, aunque posiblemente luego se llame de otra forma, y pinta muy bien, pinta muy bien, misma estética que Breath of the Wild, que me parece una estética que está bastante bien, aunque yo lo hubiera preferido un poquito más realista, más tipo Twilight Princess, que por cierto, tengo la serie en desarrollo, me ha encantado, me ha encantado, porque la historia toma un carácter diferente, es decir, ya no tenemos que rescatar a nadie, y hemos acabado con el principal, en este caso, antagonista, que es Ganon, y esta segunda parte, pues, estamos viendo, digamos, a lo mejor los orígenes de ese mal, y quizá tengamos que hacer profundizar más en la historia, visitar nuevos sitios, o puede que el mapeado, además de lo que tenemos en Breath of the Wild, ahora mismo, sea muchísimo más extenso, de que todo cambie, de que aparezcan templos, de hecho, ver, mi sensación al ver el Templo del Tiempo, desolado, destruido, pues me dio, digo, pues te diría genial que en las ruinas de antiguos templos, pudiéramos, en este caso, explorarlos, sean sus fases subterráneas, o incluso a un portal alternativo, para ver, rollo como pasa en Skyward World, con viajes en el tiempo, o como en Ocarina of Time, y que sea espectacular, las posibilidades, son increíbles, son muchísimas, no sé cómo lo veis vosotros, gente, yo estoy ahora mismo eufórico, y me imagino que con el tiempo, pues, Nintendo Direct y demás podrán poner más detalles, pero ahora mismo, yo sabiendo esto, sabiendo cómo va a ser más o menos el siguiente Zelda, ya no me cabe más posibilidad que seguir esperándolo, y el entusiasmo de saber que está en desarrollo, que evidentemente yo me puedo imaginar que un juego sea que hacer, está en desarrollo, pero saber más o menos cómo va a ser, es algo espectacular, es algo espectacular, no sé cómo lo veis vosotros, gente, me imagino que estáis muchos como yo, ahora mismo que no sabemos ni qué pensar, y ponerme, aunque me gustaría hacer un vídeo por separado, lo que me ha parecido el E3 en general, de Nintendo, que lo he estado viendo, me hubiera gustado hacerlo en directo, pero por medios técnicos, pues bueno, lo de siempre, además que he llegado un poquito tarde, digo, no me da tiempo a hacer el directo, me gustaría dedicar un vídeo ya comentando un poquito más en frío lo que me ha parecido, porque lo de Zelda, pues, me ha trastocado, y lo que iba a subir hoy, eran las impresiones de todo el E3, pero me quedo con esto, me quedo con esto, y la verdad es que ha sido espectacular, estoy ahora mismo, pues, quiero que ponga un gozo, y en preguntándome cómo va a ser, cómo va a ser. Pues nada, gente, os lo he dicho, comentadme qué os ha parecido a vosotros, si os ha parecido esto lo mejor del E3, qué os ha parecido otros anuncios, qué os ha parecido lo mejor, si esperabais algo más, si queréis que esto último ha sido nada más que humo, si compartís mi entusiasmo, yo ahora mismo estoy, que no puedo decir, voy a dar vueltas con la silla, así que nada, chicos, yo con esto me despido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!